qué tal cómo se encuentran bienvenidos a este vídeo hoy no vamos a ir a buscar cosas hoy las vamos a vender así que espero igual y me acompañen durante este vídeo miren ya vamos llegando aquí ya eche un viaje este es mi segundo viaje que he hecho así que ahorita que empiecen las ventas pues ya les muestro como les digo hay acompañan miren aquí vamos llegando al suami donde vamos a estar vendiendo hoy y como les dije ya eche un viaje este es el segundo son las 7 47 así que la gente empieza a llegar ya como hasta las 10 ya hay gente hay como mucho comprador ahorita todavía va a estar tranquilo entonces voy a bajar las cosas vamos a acomodar a limpiar algunas cosillas que tenemos que limpiar y les muestro ya cuando estemos vendiendo sale acompáñenme ahorita nos vemos ya que se han hecho ya está bueno se vendieron estas dos por ocho dólares así que nos vamos a personal y a ver qué tal ah como vendes eso ah quieres todas te las regalo a poco quieres todo yo les regalo todo eso sí 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 está bien ok i don't know if i can put those in the chat how far are you from uh right here i'll come with you okay yeah you got it from here yes all right thank you so much thank you have a good day sí pero pues está un poco grande pero pues que tanto lo que no es mucho hay 15 pues me los ha pagado y al ratito pasa por él y ándale al ratito paso por el cambio cinco dólares ahí está no está golpeado de arriba verdad no no deje deje lo bajo para que lo vea bien no me lo voy a quitar eso porque al empezar a usar se va a calentar la lámina y se queda pegado ahí está semi nuevo verdad todavía ni le quitaron ajá el microwave ya es de usted el mío ese ya es tu ese ese ya de usted sí ok cómo ha estado bien bendito sea diosera que le ha estado dando si no 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 está bien y su esposo qué le parece si le dejo 15 y 15 30 dólares por los dos está bien el 20 lo dejó barato ándale entonces si me hace favor como le digo este es muy bonito verdad oiga muy muy bonito no me voy a poner muchas gracias por su compra y que estén bien sale gracias bueno listo vámonos a seguirle porque ya se vendieron unas cositas me acaban de hablar y se vendieron dos bicicletas de niño así que vámonos aquí está ahora sí tu nuevo auto te la llevas ahora le quieres bolsa ahora les gracias a que les va bien entonces serían 10 verdad 5 de la bicicleta y 5 de esos seguro tenga no 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 se preocupen no se preocupen muchas gracias que les vaya bien buen día ándale y 20 sí sí si se desarma no como si nomás le falta batería este a 10 y ya cuando pase por este si no hay problema mira 92 57 ¿Cuál es este? Es $5 dólares. ¿También es? Sí, porque no traigo cambios. Ándale. Me encargo pero los precios no. Este no me cabra allí donde tengo. ¿Ya se vendió? Sí, se vendió en $20 dólares. Van a venir por él. También se vendió. Los dos se llevaron. La misma persona se llevó los dos. Entonces lo di en $5 dólares este en $20. ¿Quiere que se las lleve? O luego se las lleva. Luego me las llevo, se las pago nada más. Es que no tengo espacio médico. Ándale pues. Miren, su cambio. Ándale, ándale. No está vendida esa. ¿Se la lleva? ¿Se la lleva? Yo se la voy a dar $5 dólares a usted. La tengo en $10. ¿De qué medirla? Ajá. ¿De qué medirla? Ándale. ¿De qué medirla? Sí, sí. Aquí la deja. Es que tengo espacio que me hace mucho. Ándale, voy a ir a comprar baterías. Sí. Ahorita vengo. Con las señas de las sombras. Ah, ok. Ándale. ¿De qué medirla? Sí, $5 dólares. ¿De qué medirla? Este $10, le dije. ¿Serían $15? El reloj este está muy bonito. ¿Ya vendió la mesa? Sí, le digo que el domingo. El domingo en cuanto abrimos. Primera venta la mesa. Es más, yo ni estaba. Yo fui a dejar la camioneta. Que bajamos cositas aquí. Y la fui a dejar al estacionamiento. Y cuando regrese ya me dice. Ya se vendió. Ah. Y ahorita vienen por ella. Ahí está, mira. Sí. Entonces ustedes la vieron y no se la llevaron. No, pero fue el día del Mimoso en la tarde. Sí. Ah, la vieron y que vi. Claro, desde el domingo no vinimos aquí. Ajá. El AA. Ajá. Esta nueva. Yo se la acabo de poner. Sí, yo fui. Yo fui a comprar ahorita. Y ya se la puse. Él vio. Sí. ¿Verdad? Ahí está. Ahí está. Ah, por ahí dejé una cuerda. Déjame ver. ¿Lista? Sí. ¿Sí le quedó bien? Ahí están unas tres. ¿De estas? Ok, si salen yo se las cuido. Ah, se las guardo. Ándale. Ok, está bien. Yo creo que así está bien. A ver. Sí, ahí está Ira. ¿Verdad? Ahí luego le traigo el macate. ¿Cómo? ¿Cómo? El este. No, no te preocupes. No. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Cuál? Oh, este. Órale. ¿Sí te lo vas a poder llevar? Sí. Ándale. Que les vaya bien. Gracias. Ándale. Sí. Sí. ¿Tú? Sí. No hay problema. Gracias, chicos. A ver. A ver. A ver. ¿Tú? Ah, ok. ¿Lo quiere? Sí. ¿Dónde quiere que se lo ponga? Ah, pero me lo vas a traer ahorita. Sí. Sí, por favor. Ajá. Se lo traigo y se lo pongo por aquí. Voy a buscarle dónde. Ajá. ¿Incluso ahí? Sí. ¿30 dólares? Sí. ¿Dónde? Ah, ok. Yo se lo pongo ahí. Ok, este ya se vendió, este mueblecito. La verdad que está hermoso. Es colega, así que... Qué bueno que se quede con él. Listo. Ahí quedó. Ya cambió de dueño. Ya nos pagó la vecina. 30 dólares se lo dimos. Barato. 2 dólares. 15, 16. 15, 16. Sí. Ándale. Ok. Que tenga buen día, eh. Gracias. Gracias a usted. ¿Me lleva estos? Sí. Ok. Si quiere agarre otro más para que sean 5. Este. Ah, este, ok. Este va así, me parece así. Así. Así va. Este también? Sí. Ok. ¿Cómo ha estado? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Vienen seguido aquí? A este, verdad? Sí. Sí, pero ahorita que no se calor llega. Sí, ya cuando... Sí, ya no viene la... Ya no viene la gente. Eh... Va a cobrar nomás 5 dólares. ¿Está bien? Mira que bien. Oh, sí. Los consiguió. Ándale. Gracias. Gracias a ustedes, eh. Que les vaya bien. Gracias. Gracias. Ah, te lo dieron 2 dólares, la bolsa. La bolsa, eh. Los tengo en 3, pero ustedes 2. No. 2. 2. Tú también 2. O tú 4. 4. Ok. Ándale. 3 su cambio. Sí. Muchas gracias. ¿Tú ocupas bolsa? ¿Tú o tienes? Sí. Ok. Mira. Muchas gracias, eh. Que les vaya bien. A 9, señor. A 9. Ajá. 5 dólares nomás. Ándale. Que le vaya bien, eh. Gracias. 13. 13. Muchas gracias, eh. Que te vaya bien. Gracias. Eh... Deme... Deme 10 por todos. Eh... ¿Ocupa ayuda para llevarlos? No, no. ¿Usted se los lleva? Ok. Ándale. ¿Está viendo este? Sí, está bien. Yo, eh... Este... Usted déme 5 por ese. Sí. Pero yo pienso que este sí. Sí, ah, ok. Este, ya el otro, dado caso que lo tenga por esta semana, pues ya vengo. No voy a venir la otra semana. Este sí porque me gusta para allá, para... Sí, ajá. Sí. ¿Cuánto me dijo este? 5 dólares se los voy a dejar. Este sí. Ok. Oh, sí, verdad. Gracias. Gracias a ustedes, eh. Gracias. Ándale. Ándale, que les vaya bien. Ay, Dios mío. Va bien feliz. Les puedo dar a... Se me vea acá. ¿Cuántos salen estas? Ah, 5 dólares. 5 dólares. 5 dólares. 5 dólares. Ah, ok. Ah, no. ¿Te gustó la silla? Te la dejo en 5 también esa. Si te gustó. Aquí tiene. Ándale, que les vaya bien. Dígame, cuántas quiero, oiga. Una. Ándale. ¿Cuánto le damos? Son 100. Aquí tiene. Muchas gracias. Que les vaya bien. La amarramos por el aire. Si, pues si no hay que dar la ganancia. Si. Ahí está. Esta bien bonito, eh. Si. Mi vieja es la que le gusta mucho de esto. Ajá. Ok. Ahí está, mira. Ok. No, pues muchas gracias. Estuvo ahí. Tu esposa te va a agradecer que se lo compraste. Ok. Jajaja. Este, a ver si salen cuadritos. Ajá. Si, si. Ok. Ándale pues. Órale. Muchas gracias, eh. Suerte. Ándale, gracias. Que te va bien. Órale. Ándale. 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 Sí, le puse las canastitas. Ah, mire. Esas. Órale. Le quedó bien eso, eh. Los cuadritos. Oh, que bueno. Ándale pues. Gracias. A la vez tenga suerte. Gracias. Ándale, bye. Sí. Mamá, gusto. Gusto, mamá. Si quieres esa bolsa, puedes chicar esa. A ver. Si se puede. Sí, claro. Esta bonita. 10 dólares. Sí. Ajá. Y esas cinco. 500 pesos, supongo. Trae 100, oiga. Mira. Ahí bajó. Sí. Para subir. Ahí está. Esa está bonita. Esa me gusta mucho. Sí. Voy a, voy a querer todos con la bolsa. Ok. Sí. Mira, no hay morados, pero hay verde. Con permiso. Sí. 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 Pueden dejar. Ok. Por lado. Oh, no. Mamá, no. Ven. ¿Cuántos llevas de aquí? Dos. Ah, no. Paja otros. No, pero yo voy a pagar. No, no. No, no. Regresale su dinero a ella. No, regresale su dinero. Ten. Rápido. Ok. No se peleen. Entonces, son diez y dieciocho. Son veintiocho, ¿verdad? Veintiocho. Les debo doce. Aquí tiene. Ok. Gracias. Entonces, yo se los guardo y ya cuando estén listos. Ándale. Gracias. Claro que sí. De nada. Que estén bien. Cuízo. ¿Qué es lo que nos va a pagar? Ah, esa es... Unas unas... Unas unas un... Unas un pequeño flash light. Sí. Unas un blaster. Unas unéctraras. Sí. He 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 he. Ok. Ahí está. Gracias. Have a good day! Si quieres lo calamos, yo ya lo calé, pero ahí tengo para calarlo. ¿Quieres calarlo? Si. Pero nunca lo he calado con el bluetooth. ¿20 dólares? Si te la llevas. Si te la llevas, ok. ¿Y ya se van? ¿Te lo quieres llevar ahora? ¿O quieren ir a caminar? ¿Ya se van? Porque lo podían dejar aquí y después venir por él. Pero si ya se van, está bien. Si te lo quieres llevar. Aquí tienes el cargador. Y pues este. Andale. Gracias. Que les vaya bien, gracias a ustedes. Hasta luego. Miren, este se lo vamos a regalar a la señora que le llevamos un librero. Ella está iniciando su negocio. Y le vamos a regalar este. Ella tiene cositas pequeñas. Siempre anda buscando de esta clase. Y ya nos compró varias cosas. Nos ha comprado de ahora que hemos estado viniendo aquí a este Swamy. Entonces le vamos a regalar este. Yo pienso que le va a servir. Ya le dije. Ya fui a decirle. Y dice que sí. Que si lo quiere. Que le va a servir mucho. Así que. Vamos a llevárselo. Ahorita se lo vamos a llevar. Ya no tiene el Batman que se encontró. Un Batman gris. Batman gris. ¿Qué? Se lo encontró. Miré su video. O usted los mira. Yo los miro los videos. Ah. Entonces los dejo a dólar. Pero déjeme ver el Batman. No recuerdo si lo vendí pero no lo veo. A lo mejor si lo vendí yo o mi esposa. Y luego mi esposa se queda aquí y vende las cositas. Él es Nelson. Sí. Él es Nelson. Mucho gusto. Yo no veo. No ve. No mira. Es mi esposo. Yo. Lo escucha. Como Javier Solís. Oh sí. Sombras nada más. Jajajaja. Jajajaja. Pero si. Mira. No. Pero si. Mi señora lo ve. Y ella me dice lo que pone. Lo que tiene. Oh de verdad. Se va de búsqueda. Y cuando. Si. Aquí estamos. Ajá. Oh sí. Yo que también me gustó esa. La miré en el video. La lámpara. No tiene el sombrerito. Verdad. Pero estas. Esta es bien fácil conseguirla. Oiga. El sombrerito. Eh. Me la llevamos Diego. A una lámpara. Mire. Yo se la. Yo se la regalo. Está nuevecita. Ya ve que esa mujer. A mí me la regaló. Ajá. Me regaló una señora. Me la regaló. Yo se la regaló a usted. Es cosa. Esto está bien fácil. Nomás que ahorita no tengo. Lámparas. Pero. Aquí no tiene. Como. 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 Una extensión. De esta. Cuadrada. Oh. Para enchufar. Que tenga varios enchufes. Sí. Sí. Tengo. También se la regaló. Andale. Mire. Pero. Si. Quieren dejarla aquí. Si todavía van a caminar. Yo aquí se la guardo. Si no. Pues aquí está con mucho gusto. Ok. Se la pueden llevar. Esto no lo llevamos de una vez. De una vez. De una vez. Así está un poquito. Pesadita. Un poquito. No mucho. No. Y luego andamos en el vas. Oh. Andan en el vas. Ajá. Ah. También estas me salen mucho. Las extensiones. Cositas que salen mucho. Muy seguido. Sí. Yo tengo. Pues yo ahorita tengo música allá afuera en el corral. Y. Ah. Y ahí para. Ajá. Sí. 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 También meнулé cuando. Se encontró en los barrios. Le dije yo a mi hija. A ver si. Si los alcanzo. Pero no. Ya miré que los ven. Ay la casa me terminaron los zapatos. Sí. Tu número de teléfono. ¿Cuál es? Les ofrezca algo. No. ¿Cómo? Lo bueno es que ya lo conozcimos. Ah. Hey. Gracias. Que le vaya muy bien. Hasta luego. suerte ¿Cómo está señor? Qué bueno La vecina no está Ah, ok Ahí se lo voy a dejar Lo voy a meter allá Ok, el Bruneliger se le va a caer Sí Ok No está la señora Pero ahí se lo vamos a dejar Allá está el que le vendimos hace un rato Así que, vámonos Bueno amigos y amigas Ya estuvo por el día de hoy Miren, hay demasiado aire Está hasta un poco peligroso esto Así que nos vamos a tener que ir Ya son las casi 4 de la tarde Todavía hay gente Pero ya no hay muchas ventas Así que, muchas gracias por ver el video Nos vemos en un próximo Cuídense mucho, hasta luego Chau! 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 Pagano Chau! 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 Chau.